Simón, vámonos. ¿No tengo arma? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo estoy acá. Vamos, vamos, juntas. A ver qué pedo. A la verga, güey. No se agacha el mono, solo salta, ¿va? Solo salta, güey. Sí, brinca, brinca. Corre. ¿Con cuál corre? Ah, sí, con el chip. Ven una llave. Aquí, güey, está abierto. Ábrele, ábrele, carnal. Verga, hay un mono ahí, güey. Sí, ya vi. ¿Dónde, güey? No, está bloqueado. A la verga. Eh, güey, tenemos física en los cuerpos, güey. No puedo... Se tiene que quitar uno para que el otro aguante. Ay, güey, ahí es este bato. Oye, güey, aquí hay uno para pasar. A ver. A la verga, güey. A la verga. No mames. ¿Qué dijo el vato? No sé. Que checaramos este lado de la casa o algo así, güey. Ay, está un muñequito, güey. Yo no sé. ¿Dónde estás, güey? Yo ando con alguien acá, güey. A la verga. Ey, ey, no me dejes. Yo también, yo también. No hay que separarnos, güey. A la verga, pinche muñeco culero, güey. A ver. ¿Lo agarré? Sí. Con cuidado va a decir, güey. ¿Lo están leyendo? ¿Lo están leyendo eso? ¿Qué, güey? No, a ver qué dice. No puedo decir. No puedo decir. No puedo decir. Lo que ha sucedido. La muerte me ha arrebatado a mi esposa y hermana, a mi hija adoptiva. A mi hija la ha poseído una oscuridad que no se puede controlar. Si aún sigue aquí, estás en peligro. Solo se me ocurre una manera de detenerla para siempre. Quimar la muñeca. Verga, yo tengo una. Valiste, verga, güey. Ay, güey. Ey, acá abajo había una, güey. Jálense. Síganme porque me dan miedo, güey. Let's go. Hijo de ese bicho mal. Mel, yo voy en medio, güey. Eh, se me perdió, güey. Pues fue la que agarró el Jonah, ¿no? No, no, no. Había una acá, güey. Aguante. Eh, güey, eh, güey. Yo estoy aquí atrás de la que anda de morra, güey. Ah, yo soy una mujer. Ah, tú eres la mujer, entonces. Ok, aguanta. Sí, sí, sí. Eh, güey, del sonido, güey. Por acá, por aquí estaba, güey. ¿Y yo qué soy? No me veo. Un vato. Ah, un vato con gorra negra, güey. Eh, güey, ya me dio miedo. Eh, güey. Eh, güey, si jugué el OAT en la Pinky Lab. No, pero ese no. Ahí está una muñeca, güey. Ah, esta es una muñeca marcada. La que traía no es marcada, güey. ¿Y cómo la tiro? No sé. Déjale pico las técnicas. Oh, soy una muñeca, güey. Eh. ¿Qué? ¿Qué verga? No, ¿dónde andas, güey? No sé, güey. Oh, mira, güey, se anda moviendo, se anda moviendo. Soy una muñeca. ¿Dónde vas, güey? Ah, ya, la quité, güey. ¿Dónde vas, güey? ¡A la verga! Eh, eh, eh. ¿Dónde estás, güey? Aparecí en otro lado. Güey, pues tú que te moviste, verga. ¡Ah! No, no me dejes, verga. ¡Me atoré, me atoré, me atoré! Güey, me atoré, güey. Me atoré. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas, cabrón? Te digo, dejes. ¡Me atoré, güey! No, no me atoré, güey. A ver, aplátenle a la J y a la K, a ver. A ver, J. Eh, sí. A la verga. Pero, ¿cómo regreso a mi...? Ah, mira, aquí están. Dice... ¿Soy una muñeca? ¿Cómo regresaste, güey? Con la K. ¿Con la K? Sí. Ahí está. ¿Ya? ¿Dice yo qué soy? A ver, ¿yo qué soy? Eres humano, güey. Ah, ok. Oh, entonces... ¿Con la K, güey? Entonces, si vemos a alguien... ¿Con la K, no aparecen? Vamos a tener que reiniciar esta madre, ¿no? Es la verga, güey. Ok. Ya más o menos sabemos los controles. Vamos por la izquierda. ¿Por la izquierda, güey? Ah, güey. Sí, sí, sí. Creo que es más rápido. Ah, ¿dónde está el hoyo, güey? Aquí está, aquí está. Arra, arra. Ok. Muñecas marcadas, dijo, ¿ah? Qué mono. Ok. Esto está marcada, sí, era. Ahí está, ya traigo una, güey. Ocupamos a encontrar una llave, güey. Mira, aquí hay leña. Ok. Yo la llevo. Ahí te sale el item cuando lo agarras ahí a la orilla, güey. De hecho, puedes cargar varias cosas, güey. Ah, bueno, pues yo llevo leña. Ok, yo también. Ah, las llaves. Hay que buscar llaves, güey. Vamos para arriba. Ahí hay leña también. Aquí hay una carta, güey. ¿Qué dice? Recuperación, serema, servicios. Ah, ok. A ver, está, madre. Ok, ok. Ok, vinos. Llave del sótano, güey. Aquí hay otra carta, güey. Mira, esta es la puerta que estaba cerrada, güey. Ajá, ocupamos a abrirla, güey. Simón. ¿Dónde está? A ver, vamos, para arriba. Por arriba. Él también. Yo voy a entrar. ¡Ah, la boca! ¡Ah! ¡No, madre! ¡Carrie, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ven, cabrón! ¡Wey, me perdí! ¿Dónde están? ¡No, madre! Vamos, otra vez, mamá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí salió, güey. ¡Qué pedo! ¡Ah, la verga, güey! ¡Me cagué! ¡Yo también, güey! ¡Ah, la verga! ¿Anda por ahí? Sí. No. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, la verga! ¡Verga, ¿y cómo le hacemos, güey? No lo sé. ¡Oh! ¡Apala, no sé! ¿Qué? ¡Oh, conviértanse en muñeca, güey, Simón, Simón! ¡Pero yo no, güey! ¡Ah! ¿Cómo se convirtió en muñeca, güey? Con la J. ¡Oh, sí, sí! ¡Ahí está! Pues ya me convirtió en muñeca, güey, a ver. ¡Ah! ¿Qué, güey? ¡Ahí va para arriba, güey! ¿Qué pasa? ¡Wey, yo estoy en el sótano con la luz apagada! ¡Monte por las escaleras! ¡Wey, pero no sé! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, pero no sé! ¡Ahí viene de pedo, güey! ¡No mames! Yo no veo nada, güey. ¡Aquí está! ¡Ay, viene por mí, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí está un muñeco! ¡Qué tío! Nada más vi un pinche... ¡Wey, me arrinconé, güey! ¡Me arrinconé! ¿Se fue? ¿Se fue ese muñeco de quién es? ¡Mío! ¿Se fue, güey? ¡Wey! ¡Wey, güey! ¿Dónde está? ¡Me da culi! ¡Wey, yo no vi tu monito corriendo, güey! ¡Wey, cómo te haces grande otra vez? Con la... Con la K, güey. ¿Seguro? ¡Lo escucho cerca, güey! ¡Lo escucho cerca! ¡Estoy ahí acá, güey! ¡En la llana, el escondido! ¡Sí! ¡Estoy adentro otra vez! ¡Le piqué estar acá, güey! ¡Sí, güey! ¡Mami! ¡Ok! ¡Aguanta, aguanta! ¡Estoy ahí contigo, güey! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Con eso! ¡Dául, que aquí me escondí, güey! ¡A ver! ¡Prende la lámpara! ¡Hace el culo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene, güey! ¡Escucho pasos, güey! ¡Escucho pasos! ¡Pues yo estoy encerrado, güey! ¡Al menos no lo voy a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, aún! ¡Vamos! ¡Vente la lamparilla! ¡Ve, no te puedes hacer grande otra vez, ya! ¡Sí, güey! ¡Con la... ¡Ya no, güey! ¡Yo no puedo hacerme grande ya, güey! ¡Yo ya, güey! ¡Ay! ¡Volví a aparecer acá, güey! ¡Escucho yo también, güey! ¡Es una muñeca! ¡Ajá! ¡No sé qué verga hacer, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, la verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué fue eso, güey? ¡A la verga, güey! ¡Aquí estás, güey! ¡Aquí estás! ¡Me dio miedo y me fui a la verga! ¡Yo iba a intentar salirme por esas madres, güey! ¿Por las ventanas? ¡Sí, güey! ¡A ver, no se muevan! ¡Por la izquierda! ¡Ya, güey! ¡Arre, arre, ya, ya! ¡Pasamos la parte de novatos! ¡Ahora sí! ¡Nos van a matar bien rápido ahorita la verga, güey! ¡Es que está aquí la culera, güey! ¡Arre, pues! ¡Síganme, síganme! ¡Y a uno que agarre la leñita, güey! ¡Pues todos podemos agarrar leña, no! ¡Todos agarran leña, todos agarran! ¡Te ve la muñeca, te ve la muñeca! ¡Voy a tener! ¡Sí, mon, tengo leña, güey! ¡Me voy a ir, me voy a ir! ¡Quince! ¡No, güey! ¿Para qué te vas? ¡Pues a la palcaldera, no! ¡A mejor nos da la llave esa, la muñeca, una mamada así! ¡Y si mejor buscamos esa madre! ¡Arre, pues! ¡No pasa nada que nos mate esa madre! ¡Ya no le tengo miedo! ¡A mí no me ha matado! ¡Aquí hay algo, güey! ¡A la verga! ¡Oye, ahí está! ¡Corre! ¿Qué trae, güey? ¿Trae una muñeca, güey? Y no es la marcada, güey. No es la marcada. Me la quito a mí porque yo la traía. ¡Ya se fue, güey! ¡Culo si no le das, güey! ¡Culo si no! Yo que nos vayamos a la... ¡Esta madre, güey! Traigo leña nomás. Pues los heridos están ahí, ¿no? Se fue para allá, güey. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Dónde están? ¡Yo sé! ¡Yo me vine para acá! ¡Oye, yo estoy con alguien acá, güey! ¡Ah, estoy afuera, güey! ¡Mira! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Oh, puedes abrir la puerta! ¿Dónde estás, güey? ¡Ahí está otra muñeca! ¡Aquí, aquí, corre, güey! ¿Dónde? Pues esa muñeca no es. Pues a lo mejor con esta me la quito de encima, güey. ¡Ah, ya, güey! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡Ahí viene la muñeca marcada, güey! ¡Ay, viene! Sigue el que trae la muñeca marcada, güey. ¡Y viene corriendo, güey! ¡Viene corriendo! ¡No voy a apagar la luz, güey! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¿Dónde estás, Jolanda? Te vi ahorita, vi a alguien, güey. ¡Ay, güey! ¡Ahí viene por mí! ¡Viene por mí la culera! ¿Dónde está? Yo, yo... Veo tu luz, veo tu luz. Ah, no, ya no, ya no. Aquí estoy. ¿Quién es este pelón? Yo soy, yo soy. Yo veo la luz de alguien, güey. Pelón de bracer. Pelón de bracer. Eh, güey, yo digo que nos vayamos a ese pedo, güey. A lo mejor nos da una... Pero hay que reencontrarnos, ¿no? La muñeca, ¿a qué? ¡Ah! La asorté. Con el... Con el scroll del mouse, dropea las cosas. No, güey, pero es que esas muñecas no están marcadas. Yo sí traigo una marcada, por eso me sigue a mí. Aguanta, aguanta. Ahí está. Aquí estoy, güey. ¿Por qué apagas el foco, puto? Opa, que no me vea la culo, güey. No da miedo si no lo ves, güey. Ahí está, ahí está. ¡Ahí viene, güey! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah, viene por ti! Eh, güey. ¿Están intentando lootear algo? ¿Y qué vergonza lootear? Yo que nos vayamos. Yo que nos vayamos. Yo que... No traigo mañecas marcadas. Yo sí, yo sí traigo una, no más. Yo no traigo ni madre, güey. La normal. Busquen. No, no, no. Busquen. ¡Oye! Ya se fue, ya se fue, corre. Nada, güey, güey. Pues hay que... Hay que irnos a esa madre, pues. A ver, con la K. Con la J, ¿no? Ya, ya para la K. No, la K es la K, güey. Yo también. Simón. A ver, ponle leña ahí, carnal. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ya la quemaste? Sí. ¡Ah, la verga! ¡La verga! ¿Y ahora qué? No sé. Ya no me puede salir. Esperaba que nos diera una llave o algo así. Valió, verga. No da nada, güey. Oye, ya se puede abrir. Ah, no, no se puede. No está cerrado, güey. Hay que buscar la llave, güey. Está buena la lluviecita. No agarres la muñeca, eh. No agarren las muñecas. Hay que identificarlas nomás, güey. ¿O no estará por aquí, por afuera? No creo, ¿verdad? No, no creo, güey. Ahora pues, vamos para allá. Ok, güey. A ver si en los pinches libretitos dice algo. A la verga, ya estás tú parado aquí, güey. Ya se había cagado. Vamos para acá, para el cantón, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay una llave, güey. Ahí está una llave. ¿Dónde? Aquí, güey. A ver. ¿Dónde estoy brincando, güey? Ah, ese no es. A ver, a ver. Ah, sí, mira. Del salón. A ver, abre ahí. No, es la... Aquí es donde nos quedamos encerrados, aquí, güey. No, es que hay un chingo de puertas que están iguales, güey. Aguanta. Traigo la del salón. Hay que ir al salón. Ahí va a haber otra llave, güey. A la verga, se aparece, güey. Aunque no la agarres bien. A ver, voy hacia ahí, a ver si me mata. A ver, güey. ¿En modo muñeca o qué? Ahí viene, güey. Te va a agarrar, güey. Ey, solté la llave. Solté la llave. Pues yo me estoy escondiendo. Aguanta, 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 aguanta. Güey, va por él, güey. ¡Ah! ¿Qué te hizo? ¡Ahí viene la perra, güey! Ahí viene, güey. No, se fue, se fue, güey. Subiendo, güey. Eh, güey. No te siga, aunque no traiga las perras, muñeca, güey. Sí, güey. El monillo, ¿verdad? Güey, te estás buggeando en el techo. No, madre. ¿Qué, yo? Sí. Ahí está, güey. No, qué pendejo. Le piqué a la puta, madre. Pero tiene la... Hoy aquí está la llave, güey. Ahí se quedó. Es la del salón. Vayan al salón. ¿Qué es que mientras yo me quedo aquí? Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene, viene. No, valió pito, güey. Me volteé y estoy en... ¿Qué te hizo, güey? Nada, ya me fui corriendo. A ver si... Güey, yo nada me volteé y me hice en muñeca, güey. Y apagué la luz. ¿Cómo está? Aquí. Hola, a ver. Se metió aquí otra vez, el pinche son. Le dio culo y aburreó. Güey, pues escuché que esa madre estaba volando, me quedé en él, ni mergas. Vamos a ir por la llave. Y vamos a ver qué nos hace si nos paramos enfrente o corremos por un lado. Si te haces muñeca, ¿no te sigue? Sí, si te sigue, ¿cómo verga, no? Yo también lo estoy haciendo. Ay, cabrón, ¿me pasé o qué? Es por acá, güey. Yo voto que el irra sea al que lo maten, güey, primero. Arre. Siempre tiene que ser al negro primero, güey. Maldito. Yo ras. Güey, si no está aquí ya la parra, ya de mierda. Ya creo que ya votó. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ah, ya la vi. Ahí viene, güey, sí, cierto. ¿Y dónde están ustedes? Yo veo a alguien acá, güey. Yo estoy con alguien, güey. Yo estoy con alguien aquí, güey. Ajá, ya va de revés, era. Ya se fue, güey. Ok. Ok, sigan looteando, sigan looteando, carnal. Está muy difícil encontrar las barras llaves de mierda. A ver, voy a ir a ver qué me hace la culera. A ver, pero voy detrás de ti, güey. Pa' ver. Pabito, pabito. Ah, aquí, por aquí llegamos, por aquí llegamos. ¿Qué, güey? ¿La llave no está afuera? ¡Ah, la verga me asustó ese, güey! Pásame, pásame. Acá arriba, va, va. Sí, ni para arriba, ¿no? Sí, ni para arriba, ¿no? Sí, ni siquiera no hay... ¡Ah, la verga! ¡Déjate matar, güey! ¡No, no, no! A ver, yo, a ver, yo. Va, 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 va. ¡Ah! No sé nada, güey. ¿La puedo agarrar, güey? ¡Hemos vencido el mierda, hija de puta! ¡El bug! ¡Órale, perra! ¡Ay, cabrón! ¡Órale, la verga, pendeja! ¡Qué verga, güey! ¡Qué calepazo! Me asusté. Es como tres veces pa' nada, la verga. Creo que nos puede matar cuando vuela, güey. Cuando vuela, ¿verdad? Ajá. Así que mejor hay que buscar la llave. ¡Cierro, cierro, cierro! O cuando, creo que nos hace daño, güey. Cuando nos matamos las muñecas, güey. Ajá, güey. Se pone como viola. Aquí. No, aquí no. ¿Qué hay? Y aquí está una llave del salón. Llave del salón, llave del salón. Vamos, salón, vamos, salón. Aquí está. Acá hay otra. ¿Ya abrí esta puerta? ¿Y puedes abrir cualquiera? Pues toda la que hay llave de salón. Ahí hay algo, güey. Hay una llave en esa mesa, güey. ¿A ver qué? Agárrala, güey. ¿Nil? Del dormitorio, güey. ¿Tin, tin, tin? Yo me quedo donde esté seguro, güey. ¡Ah, la verga! ¿Y esta? Llave principal, güey. Esta es la llave principal. Sí, güey. Vamos, para arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, güey. Hay un... A la izquierda, a la izquierda. Yo voy siguiendo a alguien acá, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, la verga! ¡Corre! ¿Dónde están? ¡Wey! ¿Dónde van? Para acá. Para acá, para la terraza. Un cafecito. Cierren la puerta, güey. Llave bloqueada requiere llave de dormitorio. De dormitorio. De la brilla. Pero no solo uno puede llevar las llaves, güey. Tú llevas la... La ria también ya va a llevar, güey. Tengo una muñeca. Esa... Esa se la puedes dar a la morrilla, güey. A lo mejor se alivian. O se encabó. A ver, intenta dársela, güey. Aquí hay algo, güey. Una llave, una llave, una llave. Agárrala. Te lo juro, las muñecas marcadas se mueven a veces. Tal vez porque estamos metiendo almas en tu interior. No lo sé. No leí que esto pudiera pasar. Tal vez solo esté viendo cosas. Guardamos la mayoría de ellas en el ático. Y ya tengo la llave del ático. Cuando es un juego de miedo, pero te ríes más de lo que te cagas del miedo. Ay. Vamos para arriba, vamos para arriba. Va, güey. Yo digo que... Ah, ático, güey. Así se llama, ático. Sí, ático, güey. Aquí andaba ahorita, güey. ¿Quién, tú? Yo. La muñeca poseída. Mira, aquí hay una de canario. A ver, ¿no hay llaves aquí? Hay algo rojo acá, güey. Es una libreta, es la libretilla, güey. Que dice, dice, después de los rituales que estén completos, ocupamos quemar los cuerpos en el sótano. Los quemamos en el boiler. Esta es llave ático. Ay, güey, ay, güey. Qué pedo. Los monitos, monitos. Agárralas, agárralas, agárralas. Ah, no se puede. Sí, agarré uno, agarré uno. ¿Ah, sí? Sí. Yo también traigo una, yo también traigo una. Yo no, güey. Y aquella otra llave, güey. Llave del sótano. Llave del sótano. ¿Ya no podemos te la transportar? No creo, güey. Sí, sí. ¿Era del sótano? ¿Era del sótano? ¿Tú la agarraste, no? Pues yo la agarré, pero no me aparece en ningún lado. ¿Tú la tienes? No, pues tú la agarraste. A Epic le vamos con la caca. Simón. A ver, güey. A ver, déjala abro. ¡Oh! Ya se me fui. Ahí está. Ya la abrí, güey, ya la abrí. Échale leña, échale leña. Ya podemos empezar a quemarla, ¿no? No, cierre, cierre, güey. Y pongo la suelta. Con el de disparos. ¡Oh! Tenemos que destruir todos los de estos, güey. Sí, güey. Con ocho muñecas, ¿no? ¡Virga, güey! Pues vamos. Aguante. No, aguanta, aguanta, aguanta. No me dejen. ¿Y cómo se cierra? Con la E, güey. Güey, va a estar encabronada esa madre, güey. ¡Siete! Sí, güey. Va a estar emperrada, güey. Yo tengo todas las llaves. No agarraste ahí, Sam. Me hubieras agarrar una pinche muñequita, güey. No, güey. Es que se me bloqueó esta madre, güey. Me estaba mostrando los controles, güey. Sí, man. Esas son las muñequitas que andan corriendo, güey. Vamos a agarrarlas, güey. Acá abajo hay una, ¿no? O la agarraron ya. Yo no agarré nada, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Qué verga, güey! Güey, ¿qué estás haciendo, güey? Güey, qué verga con eso. Me agarró la, güey. Eres una muñeca. Eh, aquí están las llaves, eh. Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar. ¿O no? ¿Qué pasa? No, güey. Esa no hace nada, güey. Esa no hace nada. Ya agarré una, güey. Ya agarré otra. ¿Dónde están, güey? Voy a quemarla, güey. Andan corriendo. Andan corriendo. ¡Quítate, perra! Están las llaves, están las llaves, tira. Ya, ya agarré todas. ¿Ya reviviste tú? Ya. ¿A todos nos agarró? No. A mí sí, güey. A mí sí. Me salió la animación, güey. La animación que me te agarró ahí de la cara. No, a mí no, güey. Es que es mala muñeca, güey. Leña, leña. ¡Ah, la verga! Me asusta esta madre, güey. Güey, ¿qué puedo con esa muñeca, güey? Ahí déjala, ahí déjala. Agárrala. Ahí viene, güey. ¿Qué malo? Ah, yo la solté, güey. ¿Pero cómo le quemo? Ocupas, eh... Madera, 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 madera. Yo traigo, yo traigo. Yo traigo madera, güey. Yo traigo madera. Fuego. Fuego, fuego, fuego. Ahí está, güey. Avíntala ahí. Avíntala ahí. Avíntala ahí. Cierra, cierra. Sí, muñeca. ¿Qué, güey? No se puede, güey. Ah, a lo mejor el que no ha quemado muñecas. Tú no has quemado muñecas, güey. Qué mala. No, está en uso, güey. Aguanta, se está quemando ahí, güey. Caldera ya en uso, güey. ¿Ahorita salió de aquí, güey? Del pinche... Sí, güey. Acabamos de salir cuando salió de ahí. Ahí está, güey. ¿Qué pasa? Sí, güey. Faltan cinco, güey. Güey, no mames, güey. Se le vacía. Faltan cinco, güey. Ok. Deja que se calme ese pinche ruido de mierda. Está allá afuerita, güey. Ah, sí, porque anda corriendo, güey. ¡Ah, a la verga! No me hizo nada, güey. Yo estoy aquí en el sótano todavía, güey. No, a mí me agarró, güey. O sea que si agarras tú una, güey. Aquí anda, aquí anda, aquí anda. Ya agarré una. A huevo. Eh, güey, yo digo que alguien la deja atorada ahí, güey. Que la... Que la... Va, güey. Que agarre una. A la verga, ahí está, güey. ¿Quién? Saquen la de aquí a la verga, pues. Aguanta, intenta hacerlo, güey. Intenta hacerlo, güey. ¿Quién trae leña? Yo no traigo nada, güey. ¿Qué verga quieres, currón? Aquí hay, güey, aquí hay. Güey, en solo con ella, currón. Ya traigo, ya traigo, ya traigo. Compre, cómpros. Uno quédese afuera porque no nos mate todo. Sí, uno que se quede verbo. Ay, ay, ¿qué es eso? Ay, cabrón. ¡La verga! ¿Qué? ¡Ah, la verga! Se puso bien perra, güey. Güey, yo no me estoy escondiendo. ¿Estás apagando la luz o te haces muñeca? Ah, me escondo y apago la luz, güey. Ok. Aquí hay llaves, güey, hay dos llaves. Ay, qué bueno. Agárralas. Güey, ya abrimos ahí todas las puertas, güey. Ya casi no. Güey, yo traía madera, güey. Bueno, te hacen muñeca a la tienda. Ahí está, güey, ahí está, ahí, ahí, ahí. Ya se está quemando, güey. Pongan otra muñeca ahí, ¿no? ¿Para allá en una? Yo no traigo, güey. Ahorita, por eso se hizo así, güey. Ah, ok. Pues vamos arriba otra vez. Yo ando acá arriba buscando muñecas. ¡Ay, cabrón! Ok. No, 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 ya los perdí, güey. Acá, acá. Sí, me llave a alguien. Ya estoy hasta acá, hasta arriba. Llave de dormitorio. ¿Quién tenía llave de dormitorio? Yo tengo todas las llaves, güey. A ver, a ver, a ver. Bueno, no sé. ¿Cuál, esa? Sí. Ahí está, güey. ¡Ay, cabrón! Güey, güey, güey. ¡Ciérrale! Sí, güey. ¿Quién se quedó afuera, güey? ¿Yo? Viene volando. ¡Ciérrale! ¡Apague la luz! ¿Qué pedo? Güey, ¿por qué abren la ventana, güey? Ahí está. Apague la luz. Ahí está, güey. Apague la luz, apague la luz. Aguante, apague la luz. Anda aquí afuera, güey. ¡Holy shit! ¿Qué verga con el...? Ah, aquí está. Me dice muñeca, güey. Vale, leopito. Eh, güey. Si soy muñeca, puedo... ¡Ah, la verga! ¡Está volando, güey! ¡Está volando, güey! ¡Está volando, la verga! No sé, güey. ¿Por aquí? ¿Hay loot? ¿Hay loot por aquí? Me atoree de nuevo, güey. Este, güey. ¡Güey! Convierte en el muñeque, brinca maldito. ¿Y no abrí la puerta? ¿Y no abrí la puerta? Yo no la abierto, güey. Yo también... Sí, güey. ¿Ya está abriendo el fantasma, güey? Sí, güey. Vi que se abrió. ¡Güey! ¡Ah! Güey, no me puedo salir a la verga, güey. A ver, intenta agarrarme. ¿Te la transporta te... A ver. No, no. ¿No me haces grande o algo así? No, no puedo, güey. ¿No? No, ¿qué? A ver, Jota. A ver, hay que... Bueno. Las llaves, las llaves. Ok, ¿cómo me hago grande de nuevo, güey? No se puede. Disculpa es viajar hasta allá. Vamos, vamos tú y yo, Sam. Yo la agarré. Va, güey. Yo la agarré, yo la agarré. Acá, ahí estoy, güey. Yo quedé acá arriba. Hija de perra. Eh, güey, ¿quién está abriendo la puerta, güey? A ver, yo la cerré ahí, güey. Ah, güey, se escucha un desmadre con las puertas. Sí, güey. ¿La abriste, güey? Sí, sí, sí. Járate, járate, járate. Vamos para arriba. ¡A la verga! Güey. Te chingó a ti, güey. A mí no. Güey, estaba mero enfrente y no me hizo nada. Ay, güey, es porque tú no has hecho kills. Yo sí. Pero apagaste la... ¿La luz? No, güey. No lo pagué para nada, güey. Si estaba a tu lado y salió volando hacia ti, güey. Güey, cabrón. Aquí está ya. ¡Ah, la verga, güey! ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Ok, ya vi. Yona, abre las puertas, Yona. Abre todas las puertas que puedas, Yona. Pero en esto anda, pero no... Yo, güey, como que cada ciertos minutos es que se vuelve loca la vieja esta, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? Agárrala, 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 ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo agarré una, yo agarré una, güey. Yo agarré la de aquí. Con la K, vámonos. Aúnos. Simón. ¿Quién tiene leña, güey? Yo no. Ah, qué virja. Eh, güey. ¿Por qué somos cuatro? Somos cuatro aquí. ¿Qué pedo? Yo no he hecho cuatro, güey. ¡A la verga! ¡Lul! ¡Qué virja, güey! Se unió alguien con un vato, güey. Se unió un vato, güey. Sí, güey. Ese vato me sacó un pedo, güey. A mí también, güey. Dije, ¿qué verga? Ay, güey. ¿Qué verga? Entonces, ¿leña qué? ¿Por qué somos cuatro? Pues vamos por leña. Pero yo traigo las llaves. Déjame, güey, muñeca. Agarran las llaves. Arre. ¿Ya? Ya, ya, ya. Voy por leña. Yo me quedo aquí escondido como perra, güey. Yo también. ¿Qué te pasó? No, güey. No mames. Deja, cierro la puerta entonces. No te asustes. Ahí está. ¿Cuánto se salió a la verga? No mames, güey. Me agarró bien culero y le dije, ¡Ah, la verga aquí está! Ya está el niño, ¿no? Sí, mon. Ya normal. Está normal. Ah, ya traigo leña, güey. Ya traigo leña. Ya traigo leña, güey. ¿Y quién trae cerillas? ¿Me voy el pelón? Se fue el pelón. Yo lo traigo, yo lo traigo. Sigue aquí en la partida, ¿no? Cierra, cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra, cierra, ya. Aguanta, aguanta. ¿Cuánto falta? Me falta a mí una, güey. Falta una, falta una. Dice que está en uso, güey. Y aguanta, güey. ¿Y cuántas más van a faltar? ¿Dos más, va? ¿Tres, no? A ver. Ay, ay, ay. Ahí está, güey. Ya, 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 ya. Faltan dos, güey. Ey, güey. El primero que salga se lo va a cargar el chavizcle, güey. Siempre hace eso. Ay, me voy a oscuras, me voy a oscuras. ¿Dónde andan, güey? Aquí está esta muñeca. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ahí voy, ya voy. ¿Y la madera? Yo traigo, yo traigo, yo traigo. Cierro. Échale, échale. Cierro ya. Dale, dale, dale. ¡A la verga, güey! Mames, güey. Ahora sí se emperró, güey. Yo creo que si nos agarra, ahora sí nos va a matar, güey. Es porque estoy chiquito. Güey, qué bueno. Eh, güey, no quiero salir, güey. Yo tampoco, güey. Y el otro vato sigue en la partida, güey. Ajá. ¿Qué ande haciendo? Eh, ahí está, ahí está nuestro compa. Ah, ya fue por la muñeca. Está aquí una que no es, el pendejo. El RKI. Es el que se unió. ¡A la verga! ¡Oh, tu puta madre, güey! ¿Te agarró, güey? Verga, güey. Está color rojo. Se llevó la muñeca que no era, güey. Se la quitó a este güey. Ahí viene. Ahí anda, sigue de rojo, güey. Anda en chinga, güey. Déjame pasar. ¿Dónde anda, güey? Están aquí. Va súper recio, güey. Va súper recio, güey. Falta uno, güey, nomás. Sí, mon. Vamos. Yo lo voy a buscar. Vándame, yo también. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Te ha matado, te ha matado? No, ahora sí los está matando, güey. Ah, la verga agarró al otro güey. Sí, güey, lo agarró al compa. Ah, güey. Güey, no. Falta uno, güey. No creo que sea buena idea salir. ¿Los tres? Sí. Aguanta ya. Si me corretea, le voy a picar la capa para estar allá. Ah, güey. Ahí, güey, pero nuestro compa, güey. ¿Murió? Siga ahí, güey, dice. ¡A la verga! ¿Nuestro compa? ¿Nuestro compa? ¿Nuestro compa? ¿Nuestro compa, güey? Sí, güey. ¿Desde el transportante? Sí, güey. Hasta que rápido le picaste a la... ¿Qué culo, güey? Qué culo, güey. Este compa, ese que está aquí en el lobby, pero no está jugando, güey. Lo mató, güey. Te dije, güey. Así, el cagar lo ha matado. ¡Uy! Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, la verga! ¡No, va, güey! Me mató. Ahora sí morí, güey. Ahora sí morí. Ahí está, güey. Está enfrente de mí. También está enfrente de mí, güey. Ah, no, no morí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Uy, yo no sé, yo me volteé, güey. Me agarró. Este güey es miedoso, ¿no, mami? Mira aquí está convertido en muñeca este, güey. No, güey, me volvió a agarrar. ¿Qué pedo? Mientras se detiene con ustedes, yo voy a buscar la otra. Sí, güey. Sí, güey. Verga, güey. ¿Y trata de lo mismo todo el juego? Pues yo creo nada más es hacer esto y haya ganas. Y ahí anda la perra, maldita. Puta, verga, ahí viene, güey. ¿Con quién estoy, güey? Ah, va, güey. Yo aparecí aquí, ahí viene por nosotros. Ah, me volvió a matar, güey. La buena madre, güey. Aquí estoy viendo. Ya, de hecho, salgan, salgan, salgan a buscar esa madre, güey. Porque si no, nos va a estar, nos va a estar este... Cuando agarre uno que el otro corren, chinga, a buscar. Yo ando buscando, güey. Simón, hay que buscar entre todos, entre todos. Sí, 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 sí. Y si la agarran... Ah, ¿saben qué? Si pueden, agarren leña, güey. Agarren leña porque si nos mata, a lo mejor no nos va a dejar quemarla o algo así. Entonces todos traten de traer leña, ¿no? Pero cada vez que nos mata, tiramos todo, ¿no? No, güey. No, güey, no. O sea, cada vez que te matan, sí tiras todo, güey. Pero necesitas... Ya traigo leña, yo y... A mí me está matando, güey. Corran, corran, apúrense. Todas las llaves se quedan en el ático, güey. Las hubieras tirado aquí, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! No, güey, hasta ahorita. Me sacó el pinche pedo, güey, a la verga. Yo ando buscando la otra muñeca, güey. Si puede, falta una nomás. Las llaves se quedan en el sótano, güey. No mames, güey. Están cerradas todas. De este lado es el que nos falta, ¿verdad? Simón. Simón, Simón. Ahí viene, güey, la perra. Hija de puta. Vamos para arriba, vamos para arriba. No sé, güey, vamos para arriba. Sí, güey, acá están las llaves. Acá arriba, arriba, acá. Vamos para arriba, vamos para arriba. A la por con esta muñeca me deja vivir. Sí, güey, sí. Nomás se la lleva. ¡Ay, güey, ay, ay, ay! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, ay, ay, ay! Acá, güey, ¿qué está las llaves? Agárrala y te deshace. Acuérdate, vete, 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 vete. ¡A la verga! ¿La puerta? Ahí está. Se fue por ti, Dios marica. Ahí viene, güey, ahí viene, güey. Ya tiene las llaves, güey. ¡A la verga! Me volvió a agarrar, güey. Debe tener las llaves aquí, güey. Hay que ir juntos, güey, para que el que agarre... Nada, falta una muñeca que ya ganamos, güey. Vamos, chavales. ¿Falta alguien, güey? Vamos para el otro lado de la casa, güey. Vamos para el otro lado de la casa. ¿Quién se lleva las llaves? Tú, Jonathan, siéntate, es el más Valentín aquí. Nada, no, pues. Ahí están, güey. Ahí está, fierro. Va, güey. Vámonos. Ah, bueno. Tiene que ser por acá, güey. Ah, no, sí. Por ahí por donde van, creo. No, hasta la derecha, ¿no? Sí, güey. ¡Uy! ¡Ah, la verga me mató! No, mame, güey. Aquí estoy viéndote yo, güey. A ver si no me agarra a mí, güey. ¡Soy una muñeca! No, me agarró a mí ya, güey. Fuck. Yo me teletransporté a la verga cuando vi que corrió por ti, güey. No, güey. Agarren una muñeca normal, güey, para que no los mate, güey. Nada más se los va a llevar. Mira aquí está flotando. ¡Ah, no mames! Me volvió a chingar, güey. A la vez, güey. Eh, güey. Nuestro compa está bien lagueado, güey. Se va teletransportando como Goku. Ahí anda arriba, güey. Ahí anda arriba, güey. Eh, güey, yo digo que uno como de muñeco no hace nada, güey. Que hay que buscar la llave siendo muñeco, güey. Ahorita que la encontremos llevábamos bien chingones, güey. Pero no puedes agarrar la llave siendo muñeco. No, no, no. Pues no, pero hay que ver dónde está y... El pedo es que no puedes abrir puertas. No, las voy a abrir, las voy a abrir ahorita. Ya voy. Yo estoy aquí, eh. Yo estoy aquí. Ya, ya, ya. Voy pa' acá, ya voy pa' acá. Voy a abrir todas las puertas. Aquí hay una muñequita. Agárrala, agárrala, John. Agárrala esta muñeca. ¿Dónde está avanzando? La fake, la fake para que no te haga nada. Ahí viene la verga. Cierra, siéntelo. Abre aquí, abre aquí, abre aquí, Johnera. Acá abajo, acá abajo. ¿Dónde andan, güey? ¿Dónde andan? En el sótano. Regresamos al sótano por la otra puerta. Ahí viene, güey. No te va a hacer nada, güey. Con esa madre, güey. No te tiene que hacer nada. Pues ahorita me mató y traía una madre de esa. ¿Quién me ha regresado? Ay, diablo. Estoy tratando de buscar la perra muñeca, güey. Está bien escondida la culebra. Aquí hay cerillos, güey. Ocupan agarrar cerillos también, güey. ¿Quién anda aquí? Yo traigo cerillos, güey. Ok. Acá arriba, güey. Están arriba, estarán arriba. A ver, estoy buscando. Abrí otra puerta acá. Ay, hijo de su puta, me asustó este, güey. Ahí, ahí. No, no. Es normal. Sí, mon. Aquí no está. Ya, güey. Siendo muñeco. Aquí está la muñeca marcada, güey. ¿Dónde está? Por las escaleras que es para subir al lático, güey. Aquí está, era. Mierda, va a ser un show. Tú quédate aquí, Sam, que no se vaya a ir. Sí, mon. Voy a regresarme para volver a... Sí, mon, aquí estoy, güey. Yo estoy acá abajo, yo estoy acá abajo. No, por ahí, güey. Ya va por ti la pinche bruja esta, güey. Me estaba cazando a mí nomás. ¿Por quién, güey? Por alguno de nosotros. Por el Jonah. El Sam está hecho muñeco, güey. Ahí está, güey. Aquí está. Ya la tengo, güey. Ya la tengo, ya la tengo. Tengo todo. Pórtate. Vámonos. Ya, güey. Las quemé todas. Jota, muñeca para que no me agarre. ¿Y ahora qué? Ajá, ya. Ya se acabó el juego. Tú más o menos, ¿no? No, yo creo que ahí le falta, güey. Se abrió la puerta, güey. Güey, vamos a tener que salir. ¿Hay que salir? Ah, ocupamos la llave principal, entonces, y no la tenemos. No, dice que se abrió la puerta de adelante, güey. ¿Se abrió? Sí, dijo. Ah, vamos, vamos, vamos. Pues ya no nos tiene que hacer nada porque ya quemamos todo, ¿no? No, pues eso. Sí, claro. Ya, güey, salimos. ¿Y ahora qué? ¿Qué? No sé. No hay un segundo nivel. Bueno, chavos, hasta aquí llegó nuestro video de hoy. ¿Cómo están corriendo tan rápido, güey? Con el chip. Pues con eso estoy, güey, pero... Pero es que eres un monito, tú, güey. Estás bien chiquito. Sí, güey, pero alguien más está de monito, güey. Ah, mira, acá está la camioneta, güey. Trae a la niña y lleva a la furgoneta, dice. Aquí, güey, aquí la puerta principal, güey. ¿Dónde andan, güey? No los veo. Ya entramos a la casa otra vez, güey. Trae a la niña, dice, pero... Hay que buscarla... Ah, mira, aquí está, aquí está. Ya la agarré, güey. Ya vi. Ya vi. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, ya lo pasamos, güey! ¡Qué verga! Ya, yo creo que ya se acabó el pinche de juego de mierda. ¡Ya, es todo! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ya se acabó! ¡Eh, eh, shaker, shaker! Y pum, que se sale, güey. ¡Eh, ya huevo! ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya se acabó, va? Sí, güey, ya. Bueno, pues muy rico y todo. Pero ya se acabó el mole. ¡Ya!